Acercar la ciencia a los jóvenes de la Escola de Stiu de la Universitat Politècnica de València. Es la finalidad de Experimenta, los talleres de divulgación científica que enseñan a niños y jóvenes los estudios y prácticas que se desarrollan en la UPV. Es la novedad que incorpora la escuela en esta edición, actividades y experimentos de laboratorio adecuados a cada edad. Nosotros estamos haciendo un brazo mecánico. Luego hemos hecho otro que tiene que ver con las leyes de Newton, con la tensión superficial. Y ahora estamos haciendo justo lo que estamos haciendo hoy, es el de aeronáutica, que consiste en hacer un coche eléctrico. Y luego vamos a hacer otro, que es de construcción. Cocina con ciencia, experihuerta o chiquitectura, son algunos de los talleres de Experimenta. Aprenden a elaborar horchata o un sweet boo, que es una magdalena innovadora que se prepara al microondas. Trazan el plan urbanístico de una ciudad y lo realizan en tres dimensiones con palillos y plastilina. Crean sus propios dibujos con cianotipia, un antiguo procedimiento fotográfico. Y con el experimento de líquidos no newtonianos se divierten conociendo y explorando las propiedades de estas sustancias. Hemos puesto agua con maicena y se tenía que coger la mezcla, se tenía que quedar sólido en las manos y cuando lo soltabas se hacía líquido. Con la ciencia también te puedes divertir a la vez de que aprendes cosas. Me gusta porque la ciencia me gusta. Aprendizaje y diversión están asegurados en esta actividad de la Escola de Stiu que está despertando vocaciones científicas.